Una receta de un queque esponjado, ese queque seco, delicioso, con un saborcito así a naranja, hasta que se me hace la boca agua. Bueno, ¿y qué? Tenía los siete ingredientes, pero ahí están. Yo como ya me puse modernísima, porque ya me estaban dejando todo el mundo, me hacían a un lado, porque todos tienen grupo de WhatsApp, grupo de acá, grupo de allá, y yo me puse la misma cosa y dije, me hago el blog, me hago el blog y me pongo a hablar con todo el mundo. Fíjense que es un secreto de una tía abuela mía, divina, soñada, que hacía las cosas con un amor, porque eso es importante, con amor y con sus marcas, porque ahí está la diferencia, vean. Ya les voy a mostrar todo. Aquí están, estos huevitos, como los ven, los pueden reconocer. No hay que decir ni al nombre, vean la harinita, vean qué delicia de harina, vean este juguito, parece recién exprimido. Vean la mantequilla, como la di antes, vean qué delicia, el azuquita, bueno, ahí va, ahí va los siete secretos. Ay, ya lo tengo, ya lo tengo, vean la belleza. Eso sí, les recuerdo que son siete ingredientes. Ay, ¿por qué quedó tan rico? Amor y sus productos. Los invito una vez a la semana a seguirme en este blog, el blog de Doña Tere. Así evacuamos cualquier dudilla que tengamos de mil temas que vamos a poner aquí. Ustedes me proponen y yo también, ¿qué les parece? ¿Ah?